Vamos a empezar a estudiar el tema de relaciones entre clases. Para eso tenemos un diagrama UML que muestra tres clases. UML es una técnica para graficar software orientado a objetos. Cada clase está representada por un rectángulo y en el encabezado de la clase tenemos el nombre. Por ejemplo, esta es la clase cliente minorista, esta es la clase cuenta y esta es la clase cliente mayorista. Luego tenemos los atributos y abajo los métodos. En los atributos indicamos el nombre del atributo y el tipo de datos. Y en los métodos indicamos el nombre del método y el tipo de datos que devuelve al inicio. Cada miembro de clase puede estar iniciado por un menos o un más. Cuando un miembro de clase inicializa con un símbolo menos, significa que este miembro es privado. Cuando un miembro de clase inicia con un símbolo más, significa que este miembro es público.